Cámbiese las vendas cada día y tómese esto durante una semana. Doctora, ¿y usted está segura, segurísima que no me mordió nada? Porque a mí me duele muchísimo como que me mordió un animal. Sí, una mordida. Simplemente se cortó como una piedra. Y usted, con esa skin test, intente guardar reposo durante dos semanas. ¿Dos semanas? Bonita tarde. ¡Gracias por ver el video!